35 kilómetros femenino y masculino. El pasado domingo 22 de enero, arrancó la temporada 2023 de atletismo con la realización del Campeonato Nacional de Marcha. Desde las primeras horas del día, más de medio centenar de competidores provenientes de Guatemala, México y Nicaragua, se dieron cita en la Avenida de la Reforma para participar en el evento. El Campeonato Nacional de Marcha es una tradición que se ha realizado en el mes de enero desde hace ya varios años. Es uno de los eventos más competitivos que se realizan en el atletismo guatemalteco y cuenta con la participación de varias figuras de talla internacional. Al final de las competencias, vale la pena mencionar la destacada participación de Uriel Barrondo, María Fernanda Peinado, Mirna Ortiz, Pedro López, José Barrondo, Maritza Poncio, Brian Matías y Jacqueline Teletor, quienes se quedaron con los primeros lugares de sus respectivas categorías. Sí, es una emoción demasiado grande porque hemos estado luchando por un objetivo y es el objetivo que queremos llegar a cumplir y queremos hacer una buena marca y demostrar de que Guatemala es fuerte y tiene atletas de muy alto rendimiento. Y pues ver a los atletas todo el esfuerzo que realizan, todas las madrugadas, el pasar frío, pasar calor, para poder alcanzar un resultado significativo, pues es lo que nos motiva a continuar trabajando. ¡Gracias!